Si tú tienes un restaurante y quieres incrementar tus ventas, este video es para ti. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Tati Uribe y como pudiste ver en el título del video, hoy te voy a estar compartiendo unas estrategias súper accionables para incrementar las ventas con tu restaurante. Primero te voy a hablar de las diferencias que existen entre una cocina oculta y un restaurante, porque de pronto hoy ya tú estás viendo este video porque tienes precisamente esto, un restaurante, y de pronto no te has planteado la posibilidad y los beneficios que puede ofrecer una cocina oculta. Entonces quiero explicártelo para darte una idea de cómo puede funcionar tu restaurante también y cómo puedes escalarlo aún más. En el modelo tradicional tenemos un restaurante con una cocina y una zona abierta a los comensales que llegan y simplemente pues se alimentan, consumen los platos, pero hoy existe un modelo bastante interesante que son las cocinas ocultas. Básicamente tú tienes un espacio que está habilitado para hacer una cocina, pero no tienes un espacio abierto al público, solamente está la cocina y funcionas simplemente a través de domicilios. Este negocio puede ser muy rentable y altamente escalable porque sabemos que las cosas más costosas a la hora de montar un restaurante es todo el tema del espacio, la ambientación, la decoración y obviamente que ese despliegue espacial tiene que ser muy grande. Por ejemplo, si en tu restaurante tú tienes capacidad para 100 personas, difícilmente podrás recibir 200, entonces se queda corto para escalar ese restaurante en función del espacio físico. Pero cuando tú tienes una cocina oculta, pues simplemente te enfocas muchísimo en domicilios y puedes escalarlo. Ahora no te diré que una es mejor o peor, las dos tienen sus ventajas, pero lo que sí te quiero contar es desde mi conocimiento en neuroventas hay tres pilares que tú debes atacar cuando quieres vender más. Lo primero es incrementarle el placer a tu cliente. Normalmente cuando nosotros tenemos un restaurante es a través de los sabores, de las experiencias, todo lo que engloba la experiencia gastronómica como tal. Lo segundo es todo lo que tiene que ver con reducir el miedo. A ver, en ciertos negocios hay miedos que son más tangibles. Por ejemplo, yo te puedo decir yo voy a comprar una silla de carro para bebés porque a mí me da miedo que en un accidente a mi hijo le pase algo. Cuando nosotros estamos hablando del sector gastronómico, por ejemplo, es muy importante que tú entiendas a quién le estás vendiendo, qué tipo de alimento estás vendiendo, en qué estratos socioeconómicos se encuentran y por qué visitan tu restaurante. Es muy distinto el miedo que siente una persona cuando va a comer, por ejemplo, aquí les decimos ejecutivos, corrientazos. Bueno, es básicamente este menú de almuerzo que está muy bien cargado, que es económico y que me sirve para el día a día. Normalmente allí, según las investigaciones que se han hecho en código simbólico en función de este tipo de alimentación, es quiero llenar el tanque, quiero recargar energías y me da miedo no tener energías para afrontar el resto del día. Y además, necesito hacerlo a un bajo precio. Pero si tú, por ejemplo, tienes un restaurante de comida fusión con un montón de experiencias, pues usualmente allí a lo que tienes miedo es a pasar desapercibido. Estos miedos no son tan tangibles, es decir, un cliente no te los va a expresar y te los va a verbalizar porque vienen dados por nuestro cerebro reptil. Pero es muy importante tenerlos en cuenta a la hora de enviar esos mensajes publicitarios para incrementar las ventas. Y la tercera forma en la que puedes retornar a tu cliente al confort es ahorrándole energía. ¿Y cómo le ahorramos energía a nuestro cliente si somos un restaurante principalmente con domicilios? Si tú quieres incrementar tus ventas, pero no quieres y no estás dispuesto a hacer domicilios, déjame decirte que va a ser muy complejo hacer ese incremento de ventas porque si bien los domicilios siempre han sido un boom, después de la época de pandemia se dispararon aún más. Mira, te cuento esto. Cuando un restaurante entra a una aplicación de delivery, como por ejemplo Rappi, que es la que más conocemos, ¿qué es lo que sucede? Sus ventas pueden incrementar hasta un 30% sin aumentar sus costos operativos. Además, si de entrada tus clientes no te compran, vas a aumentar la exposición a un gran número de clientes que de pronto hoy no te conocían, pero mañana sí te conocen. Y viéndote constantemente en este tipo de apps, te vas a dar cuenta que tus ventas incrementan y por eso volvemos al punto uno hasta en un 30%. Y bueno, cuando yo te decía que vincular la estrategia de domicilios a tu restaurante es muy importante, de pronto tú dices, Tati, pero yo no tengo el domiciliario, no puedo incurrir en otro costo. Y lo que sucede es que cuando tú te inscribes a una de estas apps de delivery, pues puedes tener acceso a todo este despliegue tecnológico que te va a dar más visibilidad ante un montón de personas. Obviamente te incrementa las ventas, pero además tienes una flota de repartidores dispuestos a trabajar esa logística por ti. Esto básicamente se convierte en una herramienta para gestionar tu negocio desde cualquier lugar y que te abra de una forma más rápida las puertas de tu negocio a nuevos públicos que tal vez por geolocalización no te habían encontrado. Otra cosa bien interesante que pasa con estas aplicaciones de delivery es que tenemos la oportunidad de ir recolectando estadísticas, indicadores, medir, revisar, mejorar. Imagina tener toda la data de cómo está funcionando tu restaurante en digital. Cuántas personas te están buscando, cuántas personas llegaron a tu perfil dentro de la app y cuántas lo tuvieron que abandonar o cuántas compraron desde qué zonas. Toda esta información va a ser relevante para tu negocio, no solo si eres cocina oculta y trabajas simplemente haciendo domicilios, sino incluso si tú tienes ya un restaurante, un punto físico y empiezas a entender cómo es el comportamiento de tus clientes en el modelo de domicilios. Y casi siempre cuando le lanzo esta estrategia a emprendedores, piensan que es una cosa complicadísima de otro mundo, donde me tengo que registrar para poder hacer parte de estas aplicaciones. Y créeme que no es tan difícil. Casi siempre tienen un formulario donde llenas algunos datos y en unos pocos días vas a poder estar registrado o registrada con tu negocio, incrementando las ventas e incrementando esa exposición. Piensa, por ejemplo, si tú hoy quieres tener un restaurante y tal vez no te has animado por falta de presupuesto porque listo, puedes montar la cocina, pero no puedes montar toda la infraestructura, la decoración, las mesas. Tal vez el presupuesto es limitado. O piensa, si tú ya hoy operas como cocina oculta y tienes tu propia flota de domiciliarios con un montón de inconvenientes, problemas logísticos y tú te tienes que encargar de todo eso y hacer transacciones monetarias con ello. Imagina poder tener un grupo de personas que están dispuestas a llevar tus pedidos desde un punto A hasta un punto B, no tener que hacer transacciones monetarias con ellos, digamos que relajarte un poco de ese aspecto operativo de tu negocio y concentrarte en lo realmente importante, cocinar rico y empacar bien. Pero lo mejor de todo es que además de poder tener este acelerador, hay una herramienta más. La estuve buscando y explorando hace poco y funciona, por ejemplo, en la aplicación de Rappi. Esto se llama Rappi Ads. Rappi Ads te da la posibilidad de crear anuncios para que tu negocio venda más en Rappi. Entonces imagínate, ya en Rappi están segmentadas las personas que realmente están haciendo búsquedas porque les interesa comprar algo, hacer un pedido. Y luego viene esta estrategia adicional de Rappi Ads para hacerte más visible dentro de la plataforma. Es un gancho increíble para incrementar muchísimo esa exposición. Incluso estaba leyendo allí la información porque me llamó muchísimo la atención, como que todos los días sale algo nuevo y estábamos en un tema de anuncios en Facebook, en Google, que era algo más vacío y ahora esto súper segmentado. Me encanta y me parece súper ganador. Y estuve leyendo e incluso las estadísticas muestran que los restaurantes que mantienen sus anuncios activos durante todo el año pueden incrementar sus ventas hasta un 50%. Imagínate el potencial que tienen estas nuevas herramientas. Aquí te dejo entonces estas semillas de las aplicaciones de delivery para que empieces a pensar por allí, a investigar cómo funciona, cómo se ve. El tema de Rappi Ads, yo lo estoy explorando muchísimo. Si tú quieres que te haga un video al respecto, si te parece interesante, déjamelo en los comentarios que yo estaré feliz de aprender y traerte ese contenido para ti. Recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo TikTok y además te invito a seguir las redes sociales de Rappi que estarán apareciendo en pantalla. No siendo más, yo me despido y tú y yo nos vemos muy muy pronto. ¡Chao! ¡Mua! En un paraíso me siento contigo o así te soñé Te encontré 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 Gracias por ver el video.